Se me a... ¡Mamá! Pero si no... Esto es porque ustedes me rompen... Bah, que chupabergas que son... ¿Se me apagó la avioneta? Mira más al de fábrica... ¡Mira más al de fábrica, viste! Vayan consiguiendo una lancha para venirme a buscar al agua... ¿Esto? ¿Esto que queremos abrir? Al agua... Al agua... Tranquilo, tranquilo... ¡Noooo! 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 Tranquilo, cabrido... De lucho... ¿Te usó tu vehículo personal? ¿Por qué esa agresividad ya arrancando? ¿La mañana? Va, la mañana no... ¡Pum! ¡Qué carajo! ¡Qué pro que soy, eh! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡No, mirá! ¡Encontré un bug! ¡Mirá! ¡Vengan! 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 ¡Ah, no tengo bengalas! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ah, ahí está detrás! ¡Uh! ¡Vengan! 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 ¡Ah, si ustedes me ven! ¡Aterricé la avioneta! ¡Ah! ¡Y cuando me bajé de la avioneta! ¡Aparecí en el agua! ¡Pero estoy en la arena, supuestamente! ¿Ven? ¡Es que éste lo hice lancha, Mauricio! No se ve nada... Aterricé donde se me apagó la avioneta porque dos putos me la rompieron. Yo estaba re tranquilamente en la playa, yo escuchaba de allá aparte el PUM que me estaban dando la bomba. A ver si me ven ustedes, igual no les puedo disparar porque estoy en el agua, así que... Ah, si, es el coso que vos hiciste un video con... No, 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 yo no lo hice. Con Álvaro o con Cristian. Con Crisco y el chiqui. Ah, bueno. Si, lo grabaste. Si, pero no es acá porfiado. ¿Me ven ustedes? Ahí los veo, vienen en un helicóptero rojo. Ah, gracias. En las piedras. ¿Ustedes me ven? No. ¿No? Ahora si. Si. Estas como nadando. Estas como nadando. Estas como nadando. Si te botas arriba mío. A ver si puedes parar un toto. A ver si puedes parar un toto. Caen de, 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 caen de. Te voy a pegar un tiro. No. Ah, si, 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 si. Ah, ah. Que raro, no? Un bug en GTA. Ah. Jajaja. No, mirá. Ahí me caí. Me tiré en paracaídas. Y va a salir de acá. Mirá. Y ahí. Mirá donde estoy. No te olvido de comentar. 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 Este es el canal de Tutoriales. Si te gustó el video dale like y suscribirte. Y no te olvido de comentar. Comentar. Comentar.